Si quieres darle redondeza a tus glúteos tienes que tener un plan con tu alimentación y tu entrenamiento pero hay 4 ejercicios básicos que tienes que saber Primero una variación de algún tipo de squat Luego algún ejercicio unilateral como longes o como step downs Luego algún ejercicio de flexión de cadera como peso muerto o hiperextensión Y por último un ejercicio de extensión en el que estés haciendo un hip thrust o alguna variación de ellos Coméntame cuál es tu ejercicio favorito para glúteos porque vamos a estarlo explicando por completo en el próximo video Mi fiera se prendió la que no se apaga y en el video de hoy les voy a explicar qué es lo que realmente se necesita para poder darles redondeza a tus glúteos y vamos a empezar de una sin más tiempo que perder Lo primero que necesito que entiendan es que si no tenemos un plan con nuestra alimentación y con nuestro entrenamiento y no lo estamos aplicando consistentemente por mucho tiempo no hemos ni siquiera empezado a hacer lo que necesitamos para poder lograrlo Y después lo otro es que esto lleva tiempo Construir masa muscular lleva tiempo y lleva que hagamos nuestro plan consistente por un periodo largo de tiempo y eso es lo primero que quiero que tengan en mente Lo segundo es que cada glúteo tiene una forma individual y específica Hay glúteos que ni por más que queramos van a tener un aspecto redondo porque hay glúteos de diferentes formas Hay la forma de durazno invertido, hay la forma de pera, hay formas cuadradas, hay muchísimas formas y eso no podemos cambiarlo porque es nuestra genética y eso es algo que quiero que tengamos en mente también para no hacernos falsas expectativas Luego, estos son, en mi opinión, los cuatro pilares, los cuatro ejercicios básicos que cualquier persona, desde principiante hasta intermedio, hasta avanzado debe estar preocupándose por aprender, por practicar, por mejorar en sesión a sesión semana a semana, año tras año Voy a empezar por el primero El primero de ellos va a ser alguna variación de sentadillas o de squat en la variación que tú quieras en la variación que sea Es un infaltable en un programa de glúteos No porque algunas personas digan esto, quiere decir que a ti no te funcione Puede que a ti, por la estructura y por la forma de tus extremidades y la longitud de tus extremidades y de tu torso te funcione más un squat que algún otro ejercicio y eso es lo importante que quiero que nos llevemos a casa En mi opinión, cualquier variación de squat es importante que practiquemos pero yo te recomendaría empezar a practicar una variación de squat convencional con barra Obviamente, primero tomar tus pasos aprendiendo si vas a empezar con la pesa, luego empezar poco a poco a colocarte la barra pero al menos hacer un squat convencional de 90 grados en el que poco a poco vayas aumentando de carga y mejorando tu ejecución Vámonos con la segunda variación que es un ejercicio unilateral ¿A qué me refiero con un ejercicio unilateral? Un ejercicio que hagamos con una sola pierna con un solo miembro de nuestro cuerpo y que obviamente luego hagamos el otro ¿Por qué este es importantísimo? Porque todo el mundo, y quiero que si tú sufres de esto no sufres o lo estás pasando, me comentes aquí a veces sientes que tienes una pierna más fuerte que otra o un brazo más fuerte que otro Déjeme decirle que todo, absolutamente todo el mundo tiene esto mismo no eres único, no eres el único que te pasa es completamente normal porque así como algunos somos derechos y otros somos zurdos o al revés, somos zurdos y derechos igualmente a nuestro cerebro estar más desarrollado en un hemisferio o en un lado desarrollamos una mejor conexión y un mejor control igual de un lado de nuestro cuerpo dejando al otro con un poco más de espacio para mejorar entonces estos ejercicios unilaterales nos van a ayudar con esto en mi opinión, mi recomendación, los mejores ejercicios para glúteos son los longes son los squats búlgaros con enfoque en glúteos porque hay diferentes formas de hacerlo y yo les echo incontables videos explicándoles esto aquí en mi canal o los step downs también son unos ejercicios brutales para tener en cuenta cuando querramos hacer ejercicios unilaterales para glúteos tipo de tipo longes o tipo de flexión que incluyan flexión de cadera luego vamos con el tercero que son uno de mis favoritos los pesos muertos o las hiperextensiones ejercicios que involucren la flexión o llevar hacia atrás estirar nuestra cadera por así decirlo estos ejercicios son importantísimos porque si bien los femorales trabajan bastante en esos ejercicios y son uno de los principales músculos que están trabajando en ellos a medida que vamos avanzando hay formas de poder de poder crear esa conexión mente músculo y en tanto las hiperextensiones como en los pesos muertos y las diferentes variaciones que hay poder reclutar las fibras musculares de los glúteos desde el fondo y poder crear esa contracción desde el fondo con ellos para participarlos y para involucrarlos también en ese movimiento que es un patrón increíble en el que nuestro glúteo está involucrado principalmente o secundariamente junto con el femoral así que importantísimo también incluirlo y mejorarlo en nuestros ejercicios y en nuestras rutinas y el cuarto me voy con el cuarto y lo estoy dejando de último y si lo estoy dejando de último es el favorito de muchos pero en mi opinión no es la fama que tiene no es justa con los resultados que se han visto en práctica y ojo esto lo hablo yo desde muy desde mi opinión desde primero mi experiencia personal y mi experiencia con clientes si bien los hitros y ojo no quiero decir que no funcione son un ejercicio brutal para activar los glúteos en su posición más contraída donde es arriba donde estamos extendiendo por completo la cadera en mi opinión y esto es ojo en mi experiencia personal los resultados los mejores resultados que he conseguido con mis clientes con mis clientas particularmente que son quienes más se enfocan en construir glúteos y ojo con los hombres también es importantísimo que no los dejen por lado de por medio es apuntando primero a incluir squats y alguna variación de ellos en la que podamos contraer los glúteos de forma intensa y luego ejercicios unilaterales como squats búlgaros como longes en todas sus diferentes variaciones en todas sus diferentes presentaciones pero los hitros son ejercicios brutales que también tanto al inicio de la rutina tanto como ejercicio base son brutales para poder avanzar y progresar en la fuerza que tiene nuestro glúteo en ese low count en esa posición del tope en el que es uno de los pocos ejercicios que nos reta bastante en esa posición eso fue todo mis fieras eso fue el resumen principal de los cuatro pilares basado tanto en mi experiencia personal como en toda la experiencia de clientes y en todo lo que he podido aprender a lo largo de cantidad de entrenadores increíblemente sabios y aprendices de este tema también yo espero que hayan visto algo aquí en este vídeo que les haya servido que hayan tenido o que hayan visto hayan aprendido algo que les dé herramientas para saber cuando estén haciendo su entrenamiento saber en qué ejercicios deberían estar presentes y cuáles debemos darles bastante enfoque lo principal que quiero que sepan también es que me pueden dejar aquí en los comentarios cuál es el ejercicio que más quieren aprender de todos estos que les comenté que ya he hecho vídeos de muchos de ellos que de todos ellos tengo vídeos aquí en mi canal para que puedan revisarlos pero si quieren ver alguno en particular que quieren ver alguna variación algún enfoque distinto déjenmelo aquí en los comentarios para poder hacerlo en la próxima semana es importantísimo que todos estos ejercicios todas las técnicas que están aprendiendo aquí en este canal van a poder ponerlas en práctica en la aplicación de cero excusas la aplicación de cero excusas es un proyecto con demasiado cariño que va a cambiar la forma en que logramos nuestras metas y en donde van a tener diferentes programas de entrenamiento para ustedes escoger dependiendo de la cantidad de días que puedas entrenar dependiendo del nivel en que estés dependiendo del enfoque que quieras darle vas a poder tener un programa de entrenamiento completamente estructurado y además vas a poder llevar tu alimentación de la forma más simple que existe te vas a poder olvidar del estrés de estar contando o de calculando lo que necesitas comer y simplemente ya vas a saber eligiendo el alimento que quieres vas a tener la cantidad que necesitas para tu meta y eso es algo que es invaluable y quiero llevárselo a todos ustedes para que podamos lograr nuestras metas juntos así que mis fieras les agradezco muchísimo su cariño y sin más nada que decirles a meterle conferencia ok